¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tarde puta madre! La siguiente canción es de nuestro primer álbum, es una de nuestras favoritas, se llama... ¡Suscríbete al canal! 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 Merida, 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 Merida. Lois, es un placer tanto estar aquí con vosotros como estar con ustedes compañeros. ¡Guapa! Ha hecho cuanta gente, ¿no? ¡Vamos empezando el libro! Esto estaba bien. La siguiente canción... Un tema que se titula... Alfa y Ufa. ... ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!